Los acusados siguen entregándose a las autoridades de Georgia. Rudolf Giuliani, ex abogado de Donald Trump, se entregó a una prisión de Atlanta. Es acusado de haber ayudado al expresidente en su intento de revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en este estado. Me siento muy honrado de estar implicado en este caso porque es una lucha por nuestra forma de vida. Esta acusación es una parodia. Es un ataque no solo contra mí, no solo contra el presidente Trump, no solo contra las personas en esta acusación, algunas de las cuales ni siquiera conozco. Es un ataque al pueblo estadounidense. 19 personas fueron acusadas junto a Trump en el caso. Alrededor de ocho personas ya se entregaron y se espera que el mismo expresidente se presente el jueves en Atlanta, según anunció en su red social Truth Social. El magnate está imputado en tres otros casos. En Washington, enfrenta cargos por interferencia en las elecciones de 2020 y su papel en el asalto al Capitolio por parte de sus seguidores. En Florida, está acusado de haber detenido documentos clasificados de la Casa Blanca en su propiedad de Mar-a-Lago. Mientras que la justicia de Nueva York lo acusa de falsificar documentos comerciales con el objetivo de comprar el silencio de la actriz de cine para adultos Stormy Daniels.